Si caminamos juntos, lo podremos lograr para cambiar este mundo. Tendremos que luchar, restringida existencia, detrás de pantallas, esta es nuestra historia, de cruentas batallas. Tanta gente loca, tratando de ser. Pero nadie nos dijo que hay que renacer. Tanta gente loca que no pudo ser. Hasta que Cristo nos dijo que hay que renacer. Música Mis zapatos viejos te los dejaré para sentir el camino por el cual yo me iré. Cristo es el camino del que voy a tomar. Si te sientes solo y perdido. Música 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 Música